bueno amigos les voy a hacer un vídeo corto este vídeo va a ser un vídeo corto me preguntan mucho por la panguita que traigo la lanchita esta esta lancha me la fabricaron aquí en la ciudad donde yo vivo los mochis sinaloa en méxico es una lanchita de 11 pies una lancha de 11 pies de largo más o menos tiene como un metro 20 más o menos de ancho la equipe con un motorcito troll de 30 libras 30 libras tengo un motorcito yamaha 8 caballos 4 tiempos me ha salido muy bueno pues es el equipo que traigo no muchos camaras me preguntan por él luego les voy a hacer un vídeo de lo que es el skiff este vídeo va a costar en bueno yo le adapte una silla giratoria al frente que es la silla de pelea donde voy y pesco es un equipo muy chico especialmente para los esteros pero a mí no me gusta batallar con remolques y todo ese rollo pues me la traje y le echo a la camioneta ahorita lo que le voy a explicar cómo subo yo este equipo esta lancha desconozco su peso pero andará pesando alrededor de algunos 80 90 kilos desconozco no pero ahorita vamos a tratar le voy a tratar de explicar cómo subo las cosas cómo subo toda la camioneta si hay algo de esto que les sirva a ustedes que quieran hacerse algún equipo pues que adapten algunas cosas ahí su vehículo para traerse las lanchas chicas pues como ven ustedes la mueven muy bien vamos a hablar de la corrida bueno vamos a ir adictos a la orilla para subirla y bueno pues como ven es un equipo básico un equipo chico en costos, muchos camaradas me preguntan cuanto te costo la lanchita hay camaradas de centroamérica que manejan otras monedas pues mas o menos un equivalente a dolares porque es mas global manejarse a dolares esta lanchita me salio alrededor de 8 mil pesos que vienen siendo que sera? 400 dolares alrededor de 400 dolares vamos a ponerlo a 20 pesos el dolar a raiz de eso esa lanchita de 8 mil pesos ahorita andaran costando algunos que sera? de 500 dolares a 450 dolares hay equipos usados que te vienen saliendo mas baratos el motorcito yo lo consegui de medio uso le hice algunas adaptaciones algunas reparaciones porque cuando se compra un motor usado normalmente le salen detalles entonces yo le hice algunos detalles hay unos arreglos este motorcito yo lo consegui en 18 mil pesos que vienen siendo que? alrededor de 800 ponganle que 850 dolares por ahí mas o menos el motorcito eléctrico me salio como en 20 dolares 500 pesos no me salio mucho es muy viejo ese motorcito hacerle las adaptaciones yo se las hice personalmente tengo planeado hacerle mas adaptaciones esta lanchita como cubrir un poco de espacio en la parte delantera para pescar parado hacer un poco mas atrás una base ahí ya ver como le arreglo poner algunos portacañas para que no anden sueltas adaptarle alguna bomba de chica el vivero para traer carnaviva en algunas veces no es muy pesado como les digo el equipo ahorita les voy a platicar como lo echamos para arriba vamos a seguirle entonces en cuanto a la camioneta yo le hice una adaptación a una tabla un poco cateada mi camioneta viejona pero para estos trabajos para meterle el agua salada pues suficiente hay que mantenerla nomas funcionando mecánicamente bien le adapté esta camioneta trae unos cuadros aquí yo le adapté esta tabla con un plástico corredizo para que mantuviera la lancha aquí y se corriera esta es una colchoneta vieja que me encontré nada más para que mi motor no se golpee pero ahorita vamos a ir subiendo las cosas y vamos a subir la lancha que no es tan complicado en un ratito se sube yo creo que es cuestión de minutos vamos a hacer eso también hice una tabla aquí con unos tubos de PVC que es el que me mantiene las cañas este es un portacañas que hice ahí para mantener las cañas ahí también vamos a ir Música Bueno pues ahora viene la parte difícil Echar la lancha para arriba Pues camaradas vamos a ver como le hacemos Pero hay que subirla Vamos a voltearla Vamos a jalarla para este lado Ahora hay que levantarla toda de lado Ya la levantamos Ahora hay que levantarla desde abajo Cargarla Y así de rápido Así de fácil y sencillo Allá en la casa le vamos a pegar una lavada Y ahora se agarra de aquí Se desplaza Se busca nomás que no estén estorbando la hielera Y algunas otras cosas Las cañas Y ahí solita cae Para asegurarla pues nomás hay que amarrarla Ahí quedó Bueno amigos pues ahí quedó Aquí van las cañas acomodadas En el portacañas La lancha ya va acomodada No quedó muy limpia por la arena Pero pues una enjuagadita para la siguiente vuelta Ahí quedan todas las cosas El motor, la pila y todo guardado Me dejo de batallar con Reviate No tardé ni 5 minutos yo creo 10 minutos vamos a exagerar No tardé ni 10 minutos En subir todo Y pues Me quito muchas troncas de remolque Llantas, engrasar, baleros Camaradas Su amigo Guadalupe López Próximamente un videito corto también Del esquif Y sus características Ahí estamos a la orden amigos Un gusto saludarlos Su amigo Guadalupe López De Lofich Lugres En mi página de Facebook Y Lupe Lofich En mi canal de YouTube Sigan suscribiéndose amigos Vámonos Vámonos Chau